En sesión de la Comisión Permanente de la 64ª Legislatura celebrada este martes, se notificó a los diputados integrantes sobre la recepción de diversos oficios enviados por instancias de justicia, congresos locales y asociaciones en los que notifican al Congreso del Estado de Tabasco sobre los resolutivos a diversos temas, así como solicitudes de interés social. La Comisión Permanente del Congreso del Estado dio entrada a la correspondencia recibida. Una vez desahogados los puntos del orden del día, se convocó a sus integrantes a la próxima sesión, que se efectuará a las 10 horas del viernes 29 de julio del presente año.